En primer lugar, muy contento de que en la Cámara de Diputados hayamos aprobado el proyecto de elección directa de consejeros regionales. Esto significa que ojalá en la plantilla de noviembre podamos elegir a Michelle Bachelet Presidenta, bueno, obviamente yo senador, un buen elenco de diputados, y podamos también elegir a los consejeros o consejeras regionales. Esto es más democracia para las regiones, pero particularmente más democracia para las provincias, alejadas de los centros regionales, que van a poder elegir a las personas que definen el financiamiento para las obras de inversión pública. Es muy importante el avance que hemos hecho. Esto profundiza la democracia y yo espero que el gobierno le ponga suma urgencia y el Senado despache esto dentro del mes de marzo para que tengamos prontamente una ley que establezca la elección directa de consejeras y consejeros regionales.